Una desconcentración a la hora de conducir puede pasar a convertirse en una imprudencia que culmina en accidente de tránsito. La sumatoria de estas situaciones habrían provocado la caída de un motociclista quien colisionó contra un vehículo tipo camioneta. El caso ocurrió en la avenida Francisco Fernández de Contreras cerca a la entrada al sector del primero de mayo. La imagen captada desde la esquina del taller de los Ibáñez muestra a un conductor que inicialmente viene por el costado derecho, pero paulatinamente va ocupando el izquierdo sin percatarse que viene un vehículo contra el que colisiona generando la caída. Al parecer la situación no pasó a mayores, sin embargo queda en evidencia que un descuido puede terminar de forma lamentable. Ante este ejemplo siguen las recomendaciones para estar alerta a la hora de conducir carro o moto.